Exclusivo para PoderUrbano.net No, el movimiento está bueno, hay mucho talento, muchos chamaquitos que le meten de verdad, que se salen con la de ellos, pero tú sabes que donde suena la pandilla SL, lo que tienen los batean lomos tienen que tirarlo para el suelo, porque es con mandarria que estamos dando. Habla, no creo que es la pandilla SL. La pandilla SL es una conglomeración de en sí, del barrio, que nos hemos dedicado a hacer buena música, a hacer raulbano, para que los muchachos traten de sacar un poco la mente delictiva de su cabeza, o sea, lo que nosotros sentimos lo expresamos en canciones, la delincuencia se lo dejamos a los que quieran delincuencia. ¿No tienes alguna tiradera en carpeta o qué estás grabando? Sí, ahora mismo estamos grabando un temita, que se llama Con Nosotros No, ahí hacemos colaboraciones con Flechazo Malagueto, con Obama La Sicariedad, con Tipo Hermoso.